Diez frases célebres de Don Héctor del Mar, quincuagésima quinta parte. Cuando era pequeño, cuando estaba con sus exámenes, salió mal en uno de ellos, entonces le habló por teléfono a su mamá y le dijo. Mamá mamá, salí mal en los exámenes. Prepara a papá, y le contestó. Papá preparado, prepárate tú. Él no mira, fulmina. Este hombre es raro raro raro, como japoneses con rulos. Él es peligroso porque cosecha ortiga. Este hombre es tan aburrido como buzo en el desierto. Está haciendo el ridículo, como Tarzán con medias. Si no puedes con él, llama a tu suegra. La leche en polvo se obtiene rayando la vaca. Estoy cansado de llevarte puesto. Además de feo soy mala persona.